Iberdrola. AXA. Patrocinadores del equipo paralímpico español les ofrecen paralímpicos. El equipo AXA de promesas paralímpicas de natación volvió a brillar en los campeonatos de España para jóvenes que se disputaron en Valladolid con participación de 150 niños y muchachos de entre 10 y 17 años. Ariadna Edo venció en la general juvenil individual femenina y sus puntos fueron determinantes para que el FESA Comunidad Valenciana ascendiera al primer puesto de la clasificación por equipos. Por detrás quedaron sus grandes rivales y compañeras del equipo AXA, María Delgado y Nuria Marqués, ambas también internacionales absolutas por España. Asimismo forman parte del equipo AXA los tres primeros de la categoría juvenil masculina, los vascos Iker Enbeita e Íñigo Llopis y el navarro Iván Salguero y la vencedora en infantil femenino la catalana Marían Polo. Y seguro que pronto entrarán también en él los ganadores de las otras categorías, la canaria Claudia Brito del alemín femenino, el vasco Iker Aizpuru del masculino y el gallego Jacobo Garrido del infantil masculino. El equipo AXA de promesas paralímpicas de natación confirmó ser un magnífico proyecto de futuro de cara a los Juegos Paralímpicos de Río 2016 y sobre todo de Tokio 2020. Iberdrola AXA Patrocinadores del equipo paralímpico español les han ofrecido Paralímpicos.